Estamos contentos porque este será el primer vuelo internacional de Juanito Oigan, pero vean como a Kima le encanta nadar bajo el agua Ahorita nos vamos a enterrar y vamos a ver la reacción de Kima al vernos totalmente enterrados Esto va a ser como una broma Oigan, pues ya tenemos aquí la lindura mayor a punto de ser enterrada Que miedo, que si enterrada así Familia, ya estamos listos, los dos enterrados Ahora es momento de que vayan por Kima ¡Kima! 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 ¡Hola Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo, esperamos que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky ¡Los! ¿Quién quiere ir a la playa? ¡Psections! ¡Ptaaia! ¡Ptaaia! ¿Quién quiere ir a la playa? ¿Quieres ir a la playa hija? ¡Sí! ¡Plia! ¡Levanta la mano! ¡Ptaaia! ¡Sí! ¡Ptaaia! ¡Ptaaia! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Juanito no quiere ir a la playa! Hijo, ¿quieres ir a la playa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ptaaia! 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 Sí, mami, quiero ir a la playa porque quiero sudar un poquito. A ver si bajo un poquito de peso. ¿Cuánto pesa? 7,500 kilos. Vean todo eso, vean esas piernas. Vean esas piernotas. Gordas, esos cachetes que me los como a besos. La nutrición le dijo que está muy lleno de amor. Bastante, bastante lleno. Sí, 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 muy llenito. Está pesadito, tiene apenas cuatro meses y ya pesa más de 7 kilos. Cuatro meses, 7 kilos. Gima, ¿qué pasa? Ay, mi amor, re hermoso, ensúciame. Mi amor, ¿me das una fresa? Sí, me das una fresa. Anda, lija, voy a comerme las fresas estas. Quiero la pasta. Dame una, mi vida. Aquí, aquí en la boca, en la boca, en la boca. Qué llico. Lo volvió a hacer. Dame una. Eso, bravo. Esto, a ver, lo de Gima, es por si se le cae la comida. Aquí cae. Pasa. Ya llega el papá y se la come. Chavocho, chavocho, chavocho. Vamos, ¿a dónde vamos hoy? No les hemos contado, pero estamos muy felices. ¿Quieres ir a la playa? Vámonos a la playa, hija. Vámonos a la playa. 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 Se pone feliz, no me le hagan la piedad. Vámonos a la playa, 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 playa. Vámonos, vámonos, vente. ¿Quieres ir a la playa? Sí, levanta la mano. Sí, grita. Sí. ¡Plya! ¡Plya! ¡Quiero ir! ¡Con mis amigos! No, no mentiras, mi amor, no vas a tus amigos. ¡Vas con tu familia! Familia, pues estamos muy contentos porque por primera vez vamos a conocer República Dominicana. ¡Ay, qué emoción! Y también estamos contentos porque este será el primer vuelo internacional de Juanito. Y en Internacional del Morrillo desde pequeño. Familia, últimamente ya no es J.D. Pantoja. Ahora es J.D. la grúa. Amigos, soy una grúa. Me utilizan como una grúa aquí. ¡Ay, no! Es cansado porque tiene muchos peluches ahí arriba. Sí, tiene demasiados peluches ahí. Y ella uno por uno quiere que la grúa J.D. recoja. Sí. Ay, no, esta niña y sus ocurrencias. Pero alguien la tuvo que haber enseñado. Alguien la tuvo que haber enseñado. Cinco segundos más y va a querer otra peluches. Hija, ¿qué sientes, hija? A ver, tú grita. ¡Arriba! ¡Levanta la mano! Bueno, ahí va. ¡Pérate, espérate! Con un liderador, con un liderador. ¡Pip, pip, pip! ¡Shh! ¡Pip, pip, 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 pip! ¿Cuál agarró? Una rosita, una stitch. ¡Pip, pip, pip, pip! Ay, ya no se van a ni bajar. Ya no se van a ni bajar. Ya no se van a ni bajar. ¡Eso! ¡Wow! ¡Llegó la grúa! Bueno, nosotros estamos haciendo tiempo en lo que toca la hora de irnos. Sí, ya casi nos vamos al aeropuerto. Pero amigos, no sé en qué momento dejé de ser papá para convertirme en una grúa. No, 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 no. Miren esto. ¿Verdad? Ahora es tu nuevo trabajo. ¡Hookie! ¡Encontraste al Hookie! Solo los fans, de verdad, saben cuánto tiempo tiene este peluche. Sí, demasiado tiempo y aún está nuevecito. Los tengo bien cuidaditos. Oigan, si les gustaría que enseñáramos todos esos regalos que tenemos de nuestro noviazgo, denle like a este video porque tenemos unos cuantos regalitos que no hemos mostrado, creo. Creo que sí, hay algunos. ¿Este? ¿Tiene cuánto? Tiene pues ocho años y medio. Te lo regalé este cuando teníamos cinco meses de novios. Ajá. ¿Sí, no? Cuatro. Tres. Tres. Tres meses. Yo recuerdo que te lo regalé con un chocolate. Sí, un chocolate. Y una cartita que decía los meses que teníamos, pero no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas que yo tomé una captura de pantalla cuando hicimos una videollamada y tú escribiste en un cuaderno? Sí. ¿Esa vez fue o no? No me acuerdo. ¡Hookie! Pero sin chupón, sin chupón. Grita. Oigan, se siente bonito que este peluche tiene tantos años. Yo se lo regalé a Kimberly y ahora es de Kima. Bueno, todavía sigue siendo tuyo. Sí, sigue siendo mío, pero lo comparto con Kima. Sí, es una herencia. Y mi hija lo quiere, o sea, ¡Hookie! Dale un beso, hija. Dale un beso. Otro beso, otro beso, Hookie. ¡Hookie! A ver tú. Cuidado, te va a bajar la grúa. ¡Adiós, grúa! Ojalá. Ojalá y ya no quiera más peluche. Esto es como hacer ejercicio, es como ir al gimnasio. Estoy haciendo piernas, estoy haciendo sentadillas. Ni en mis días de descanso, descanso. No, es que tenemos una hija muy traviesa. Sí, muy traviesa. De hecho, ayer se golpeó. Mira, a ver, amor, el coco. A ver, el coco. Ay, pobrecita, mi niña se golpeó ayer. Con sus amigos se golpeó. Me da su cara, 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 me da su cara. ¿Quiere llorar? Sí, sí, quiere llorar. Ay, pobrecita, me da su cara, me da su cara. Ay, mira, 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 mira. Ay, mira, 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 tu cara. Se golpeó el labio. Se queda muy pensado. Sí, Jocky. Qué abes a la pinta en ese momento. Hola, hola, Quima. Yo fui un regalo de tu mamá. Tu papá me regaló con tu mamá porque tu papá ama mucho a tu mamá. Y ahora soy tuyo. Sí, yo me llamo Huki ¿Cómo me llamo yo? Huki ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está Huki? Aquí Cuenta porque Huki se va a esconder Cuenta, cuenta, cuenta Huki se va a esconder Cuenta, uno ¿No está faltando los ojos? ¿Dónde está? ¡Ay, lo encontró! ¡Ay, tío! Debe de cuidar Bien, amigos, por esa razón lo tenemos allá arriba Porque es muy brusco y nos da miedo que lo destruya Ya tiene muchos años, es más alicante que cualquier otro poluche que tenga aquí Sí, ya casi se está desintegrando ese poluche ¿Tantos años ahí? Ya nos vamos al aeropuerto Adiós, diles adiós Adiós Voy a la playa A la playa Hasta luego Cuídense Hasta mañana, dile Llego a Huki Oigan, no le pudimos quitar a Huki Nos da miedo que no vaya a regresar a México ese peluche ¿Vas a cuidar a Huki, hija? ¿Sí? ¿Mucho? Vámonos pues Bueno, nos lo pegamos Amigos, pues ya vamos rumbo al aeropuerto Y para este viaje nos acompaña nada más y nada menos que ¡Súper Trucha! Y acá tenemos a la lindura mayor, chequenla, bien cómoda ella Sí, aquí en medio de mis dos hijos De este lado tengo a mi mini Jadey Que viene dormidito, mi pequeño Y de este otro lado a mi niña, mi quinita Que viene súper entretenida y consultable Y pues yo un poco apretadita aquí en medio, pero no importa Aquí los vengo cuidando a los dos Pero bueno familia, sigan viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! No les contamos pero vamos a hacer escala en Panamá O sea que también vamos a conocer Panamá ¡Qué emoción! Unas cuantas horitas nada más pero... ¿No? ¿No? ¿Quieres llegar a conocer Panamá? Me dice que no, pero en realidad sí Vamos a llegar a Panamá De ahí vamos a la pública americana Así que sigan mierda ¡Hey familia! Ya estamos en el aeropuerto de Panamá ¡Ya estamos aquí! Vean a la mamá cangura Mamá canguro ¿Cómo estás hijo? ¿Te sientes a gusto? Él está feliz porque le está viendo todo Él sí está bueno Y Kima veanla cómo está Miren la mochila que traen ¡Vamos! Trae su mochila y traemos esta agarradera Para que no se nos falle de más Yo quería ser libre pero no tan libre Si no puede ser tan libre Está muy chiquita pero muy libre Hija, ¿esa mochila es tuya o mía? ¿Es tuya o mía? Es mía Es mía Es mía, dámela Oigan pues tenemos solamente unas horas aquí en Panamá Llegamos solamente por una escala Así que pues a ver qué sale acá Y ojalá conozcamos un poco Sí ¡Sigan viendo! ¡Familia! ¡Familia ya estamos en el hotel! ¿Y qué creen? Así quedamos pensando que íbamos a conocer un poquito de Panamá No pudimos conocer nada Nada, nada ¡Familia! Lo que pasa es que nosotros llegando le preguntamos a alguien ahí Como que ¿qué podemos hacer ahora? Y nos dijeron Pues a esta hora ya nada porque hay toque de queda Y nosotras ¡No! ¿Por qué? Ni modo, tenemos 5 horas para descansar Porque tenemos un vuelo a República Dominicana en 5 horas Así es Así que pues vamos a bañar a Miri y Jadie Ya los nenes están ahí ¡Ay qué hermosa! Dándose mucho amor Veanlos Dale un besito a tu hermano ¡Ay cómo lo quiere! Es una hermana tan linda Ella ¿Quién quiere ir a la playa? No, no, no ¿No quiere ir a la playa? La verdad quiere descansar Está cansada ¡Ay cómo quiere a su hermano! ¡Ey, ey, ey! Más despacio mi amor Es muy brujita Esa niña es muy brujita ¿Quiere ir a la playa? ¡Sí! ¡Vamos a la playa pues! Vamos a la playa Vamos a la playa Oigan Tienen que ver como Juanito se ríe cuando su mamá le hace cariñitos Veamos si se ríe ¡Ay, ay, ay! Están durmiendo ahí a Juki Miren el odio del Juki Vamos a hacer ríen a tu hermanito ¿Sí? Ay, amor Acuesta, acuesta a que se duerma Mientras tanto Quima queriendo dormir y no la dejan dormir Miri apuete Miri apuete Miri apuete Miri apuete Vámonos ya a bañar Vámonos ya a bañar Mamá, ya Ayuya Ayuya ¿Qué quieres mi amor? ¿Ayuda? Dame la mano Dame la mano y yo te ayudo Ayuya ¿Qué vas a hacer mi amoraje? Va a limpiar a su hermano Va a limpiar a su hermano ¿Quieres vas a limpiar a tu hermanito hija? Límpiale los pies a tu hermano hija ¡Qué piernas tan gordas, tan hermosas! Oigan, definitivamente Mini JD no sacó a mí Esas piernas no son mías ¡Son mías! Yo tengo piernas de escopeta Yo tengo piernas de escoba De pollo De pollitos Miren a este nene Mira la pierna que tiene Yo creo que las tiene más gordas que tu amor No, yo creo que la pierna está más gruesa que su cuerpo entero ¿Ve esto? Pero que rico Dale cariñito Dale cariñito Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Qué quiere mi amor? ¿Ayuda? Limpiándole los pies a su hermano Yo quiero ver quién sabe hacerle como león aquí ¿Cómo le hace el león? A ver pero fuerte 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 No prende ¿No prende? ¿Por qué no prende hija? No prende ¿No prende? Ya sabes como prende Mira que escucha Baila Baila como mamá Mira como baila mamá Qué bonito baila mamá Tú también, tú también La mano en la cabeza Sí Y la cintura Así, así Una mano arriba Así como mamá Mira mamá Tú también, tú también Tú también Baila, baila, baila Ahora sí, dando vueltas Mira, dando vueltas Guau Qué bonito baila Qué belleza Mira, qué bonito baila esa niña Va a ser bailarina ella ¿Y usted qué va a hacer papito eh? ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo le fue con su primer vuelo internacional? Mi rey ¿Cómo le fue? Ay, cómo se quieren estos hermanos Pero si te salen muchos besos Bueno amor Yo creo que ya es hora Ya es hora Ya la verdad estamos muy cansados Ya es hora de descansar De bañar a los niños De que tomen sus bibis No prende ¿Qué pasó hija? No prende No prende Pero bien que sabe cómo prende Sí prende Sí prende A ver préndalo A ver A ver Yo tengo una duda ¿Qué color es este? No, no Ah Juan ¿Pero qué color es este? ¿Y 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 qué número es este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué número es este? ¿Cómo? Five O sea, los dice en inglés Y salteados Ni siquiera les tiene que decir así One, two, three No, salteaditos te los dice en inglés No lo puedo creer Todavía no tiene dos años Apenas va a cumplir dos años El 12 de julio Vean qué inteligente es Bueno, ahora sí Vamos a descansar un poquito Sí, a descansar Nos vemos en segundos Unas horas No, segundos Ustedes nos van a ver en segundos Pero van a pasar horas Pero no van a sentir mucho el cambio Porque nos van a ver con la misma ropa No trajimos ropa Lo que pasa es que Mandamos nuestras maletas Antes Desde ayer Por cualquier cosa Por cualquier imprevisto Las mandamos ya No, es que lo que pasa Es que también Viajar con los dos niños Son dos carriolas Son las pañaleras de ellos Las cosas que uno tiene que llevar Pues Para solucionar cualquier problema Entonces estoy a traer Cuatro maletas Porque aunque no lo crean Yo llevo una maleta grande Kim lleva una maleta grande Mi niño JD lleva una maleta grande Y Kim lleva una maleta grande Así es Todos nos llevamos maletas grandes Cuatro maletas grandes Entonces Como venimos muchas personas En este viaje Otras personas de nuestro equipo Nos hicieron el favor De llevarse nuestras maletas Para nosotros ir un poco más ligeros Y no tenemos nada de ropa Los niños sí Pero nosotros no Entonces nos van a ver con la misma ropa Solamente nos vamos a bañar Para estar un poco limpios Y nos vemos en unos segundos más Esta aventura sigue Así que sigan bien Vaya familia Que huele, que huele, que huele Familia después de dormir Cuatro horas Por fin nos vamos a RT Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos! ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¡Vamos a la playa! Kima demuestra su felicidad con ese peinado. Sí, totalmente. Tiene muchas emociones. Tuvimos dos pequeños problemas en este vuelo. El primero se cayó la cámara y se... Se desconoce un poco. Así es. Perdimos el calcetín de Juanito. No sabemos dónde quedó la calceta de Juanito. Así que viene con solo una calceta. ¿Cómo estás, hijo? Sí, no puedo ver lo que haga aquí. ¿Cómo te sientes? Dice que bien. Bueno. Un calorcito le queda bien. Queremos ir a la playa. Queremos llevar a estos nenes a la playa porque aquí más la traemos con muchas promesas. Y... No más no llega a la playa. Así que sigan viendo. Sí, sigan viendo. Sí, sigan viendo. ¡Vamos a llegarlo! ¡Vamos a llegarlo! Ea, 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 ea. Juanito, Juanito lo menea. Juanito lo menea. Juanito lo menea. Juanito lo menea. Le gusta menearlo. Juanito lo menea también a Kima. Le gusta menearlo. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Ea, ea, ea. Vuelta, 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 vuelta. Ea, 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 ea. Wow, qué bonita bienvenida al aeropuerto. Que bueno. Jólete, ayá, cállate, ayá, ven. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! Ya nos íbamos a la playa y miró la piscina Y empezó La metimos para que se calme un poco La verdad, porque estaba llorando muy fuerte Nada más termina el mini JD Y vamos a la playa A ver la reacción de Kima, verlos enterrados ¡Gracias! ¡Que emoción! ¡Vamos familia! Oigan, pero vean como a Kima le encanta nadar bajo el agua. A la le encanta, de verdad, sacó a mí. Veanla, veanla, veanla. La verdad, al principio me daba mucho miedo que hiciera eso, pero ya luego investigué y todos los bebés hacen eso, entonces... Es bueno comenzar a estimularlo desde pequeños. Ellos ya pueden empezar a nadar. De hecho, a Juanito lo queremos meter a clases de natación junto con Kima. Dale, mi amor. Ve con Betty. Les voy a poner unas escenas aquí con la GoPro bajo el agua. Veanla, veanla, parece una sirenita. ¿Qué te pasa? Lo bueno es que no traga agua. No manches. No manches. ¿Qué dijiste? Dale, mi amor, dale. Vente, vente. ¿Te lo pongo? Uy, este se asustó. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Allí. Allí. Y a ver, una. Una. Venga, un besito. Venga, un besito. A ver, se te asignan. No, hija, no, hija, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los clavados de Kima. Kima ya es una clavadista profesional. Vean los clavados de Kima. Ven, amor. De aquí, de aquí, brinca. De aquí. Con mamá. Una, dos, tres. ¡Yepi! ¡Hala, guay, 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 guay! Familia, pues como pueden darse cuenta, ya estamos en la playa. Qué delicia estar en esta playa, de verdad, me encanta. Y tengo esta pala aquí, precisamente porque voy a agarrar a este vato a pala. No es cierto, te estás haciendo un pozo, di la verdad. No, mentira, familia. Este pozo que viene acá, es para aquel difunto que está por allá. Que ya se quiere enterrar. El mar de repente arrojó a ese difunto. Y pues, lo vamos a enterrar, porque nos preocupa. Ven, vamos con el difunto. Gote, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, la arena, pero me trae recuerda. Por acá está mi hija, su mamá, su bella madre, mi Juanito con mi tía. Están jugando. Mi amor, ¿cómo estás? Oigan, mientras Kima está entretenida, yo voy a seguir cavando, porque ahorita nos vamos a enterrar y vamos a ver la reacción de Kima al vernos totalmente enterrados. Solamente la cabeza va a salir así de la arena. Como cocochita. ¿Qué crees que diga Kima? No, no sé. ¿Cómo crees que reaccione? No sé, tal vez asuste, quién sabe. Esto va a ser como una broma. ¡Vamos a verle! Mira, te ayudo, bro, quedo cansado. Oigan, pues ya tenemos aquí la lindura mayor a punto de ser enterrada. Qué miedo, nunca he sido enterrada así. Bueno, ya está Kima. Todo bien, ella está entretenida por otro lado. Así que vamos a comenzar a enterrar la lindura mayor. ¡Liz! ¡Ay, es un magic! Oigan, esto se ve un poco extraño, la verdad. Me miento de la cara se más pierda. La mitad de un foco. No sé cómo me voy a salir, eso está muy pesado. No puedo, no, 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 no. A ver, chicos, ayúdanos con su mano. ¡Ánimo! ¡Mira, por favor! Llega, por favor. Ay, sí pesa. Jesús, Jesús. Nomás no te vayas a creer, porque voy a hacer una tenida de momento. ¿Una vez el motillaje? ¿Una manita de gato me sería mal? Mi pregunta es, ¿de verdad? ¿Cómo me voy a salir? Yo no entiendo. Esto está demasiado pesado. Oigan, pues ya enterramos a la lindura mayor, vean. Solo se ve su cabeza. Estoy lleno de trabajo de rica. Ahora es mi turno. ¡Pues, baby! ¡Una, dos, tres, enterrandomlo! Mucho por sueños. ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! Aquí atrás, échame la nuca para poder recargarme bien. ¡Pues, me voy a salir! ¡Vamos! ¡Ey, cuidado con Kim! ¡Cuidado con Kim, Erli! ¡No! ¡No, por eso de mí, Flavio! ¡Se aventaron una de las... ¡Se aventaron una de las... ¡Se aventaron ahí! ¡Oh, bro! ¡Familia, ya estamos listos! Los dos enterrados. Ahora es momento de que vayan por Kim. ¡La reacción! ¡Trucha, es tu momento de brillar! ¡Tráetela! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos por Kim! ¡Kima! ¡Ven, ven! ¡Tira! ¡Kima! 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 ¡Ven, hija, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me está como nerviosa! ¡Kima! ¡Y mi cuerpo! ¡No sé dónde está mi cuerpo, Kim! ¡Ayúdenme a encontrarlo! ¡Kima! ¡Busca mi cuerpo, Kim! ¡Ven, hija! ¡Ven! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito, mi amor! ¡Acuéstate aquí! ¡Acuéstate! ¡Ven! ¡Dale la mano a Kim! ¡Ah, no tiene! ¡Dale la mano a tu mamá! ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi mano? ¡Oiga, me molesta más el sol que la arena! ¡Ya sé! ¡Está bien fuerte! ¡Que te pese caer a la greña, güey! ¿Y la mano de tu mamá, hija? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi mano? ¡Mima! ¡No te olvides de mí! ¡Mima! ¡Mima! ¡Dónde está mi mano! ¡Háblale, háblale! ¡KIMA! ¡Mira mi cuerpo! ¡Dónde está mi cuerpo! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¿Dónde está? ¡Busca la mano! ¡Busca mi mano, Kimá! ¡KIMA, ven! ¡Dame un beso! ¡Ve a buscar el cuerpo de papi! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Hija! ¡Dónde está mi mano! ¡Mira, Kimá! ¡Ven! 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 ¡Abrázame! ¡Te voy a abrazar con mis manos invisibles! ¡Abrázame! 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 ¡Mi amor, abrázame! ¡Mi cielo, mi cielita! ¡Cómo me salgo, hija! ¡Cómo me salgo, mi amor! ¡Cómo me salgo, mi amor! ¡Un besito, hija! ¡Un besito, mi amor! ¡KIMA! ¡Al parecer, KIMA me está ignorando a mí por completo! ¡Se preocupó más por su mamá que por mí! ¡Está bien! ¡No me quejo! ¡No me quejo! ¡KIMA! ¡Ayúdame de mi mano! ¡Ayuda, papá con tu mano, mi amor! ¡Ayúdalo a salir de ahí! ¡Dame un bello! ¡Dame un bello! ¡Vis! ¡Ayúdame a salir de aquí, Kiko! ¡Ayúdame a salir de aquí, por favor, amor! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡A ver, sal, amor! ¡Sal, sal, sal! ¡Una, dos, tres! ¡Ya no sé cómo voy a ver! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Mis manos! ¡Mira, papá! ¡Mis manos! ¡Ven! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Toma la mano! ¡Ale! ¡Oh, no! ¡No, yo no puedo salir de aquí! ¡Es de mi vida! ¡Va, es thriller, padre! ¡Ah! ¡Uy! ¡Parece como un zombie! ¡Qué te está haciendo acá! ¡Thriller, be, thriller! ¡No, dale! ¡Ale! ¡Tres! ¡Oy! ¡Jajaja! ¡Ahí estoy lindo! ¡Ale, abrí la mano! ¡Ale, abrí la mano! ¡Quema! logramos salir Kima vente mi amor vente era una pequeña broma perdón mi amor mi reina hermosa oigan creo que fue una broma muy pesada para Kima yo creo que lo vamos a tener que compensar con una broma muy bonita muchas juguetes me gusta tu idea bastante muchas pelotas quieres ir al agua azul vamos al agua azul vamos al agua chau chau chau